Hola amigos, ¿estáis bien? Pues yo también, hombre, yo también. Y hoy os traigo carrerita con suscriptores. Vamos a darle aquí caña. Y bueno, mientras selecciono el coche, a ver... bueno, sí. Lo que estaba comentando. Voy a intentar hacer carreras todos los sábados por la tarde, ¿vale? Avisaré por Twitter, así que una razón más para que me sigáis por Twitter. Estará en la descripción. Y bueno, los participantes son Bugo12, JuanahoraLaza y el Warbare. Y no me ha dado tiempo más. Vale, pues bien, vamos a darle aquí caña. Coche blanco no sabe saltar. Está un poco antigua la carrera, pero bueno, vamos a intentar. A ver si puedo ganar. Vale, debería de no salir perfecto. Pero para darle más vida al gameplay, voy a salir perfecto. Bien. Vale, esto nunca se debe de hacer en una carrera, ya que todos te van a pillar el rebufo y puedes topetarse. Como por ejemplo, ese de ahí. Y verá, madre mía, ya lo... Es que lo sabía el guarro, tío. Es que es un guarro. Y mira, pero mira el de naranja. Pues yo también voy por aquí. El de naranja no pilla el salto. Bueno, el de la izquierda. El de naranja no ha pillado el salto. Para no perder velocidad. Eso sí que es de guarro. Y mira, y otra vez que lo hace. Madre del verbo divino, tío. Pero ¿quién hace eso, tío? En un circuito con rampa. Bueno, a ver, vamos a pillarle el rebufo. Uy, madre mía. Vamos a pillarle el rebufo al ADE. Bien, 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 bien. Corre. No, mierda, he topado, tío. Bueno, no pasa nada. Le adelanto. Mira, otra vez ha saltado. Tío, el naranja, de verdad. El naranja no sabe aprovechar la esencia de esta carrera. Ay. Me va a topar, me... Me ha topado, tío. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, suscriptor? ¿Por qué? Madre mía. Y encima... Madre mía. Encima me pega un lagazo la play. Bueno, ya está. Apaga y vámonos. Bueno, espero acabar tercero, por lo menos. Espero, porque... Si es que si no acabo tercero ya... Madre mía. Bien. Vamos, vamos a pillar por aquí el punto este. Vale, paso de asa a ese salto. Y bien. Vamos por aquí. Bien, 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 bien. Vale, aquí viene un salto de un puente. El cuarto me está pillando, que lo estoy viendo en el min... No puede ser. No puede ser. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡Wow! Vale, perfecto. El cuarto me está pillando, ¿eh? El cuarto me está pillando. Ojo, cuidado, atención. Me está pillando el rebufo. Vale, a ver si hacemos esta curva perfecta. ¡Wow! Vale. ¡Wow! Madre mía, que bien la he dado. Bien, perfecto. Lo he dejado atrás. Bueno, ahí se va a ir saltando el segundo. Jerónimo. Pérez, si no. Bien, pues entonces tercero. Tercero está bien. Una posición buena. Hombre, podría haber quedado mejor si no me hubiesen topado. Me cago en tos una silla entera. Y, pues nada, pues voy a acabar como nadie acaba. Que va a ser así. Bien. Toma ya. A ver quién acaba la carrera así. Y nada, pues ya sabéis. Todos los sábados por la tarde voy a hacer este tipo de carrera. Y nada, os avisaré por Twitter lo dicho. Y si os ha gustado esta carrera, votadlo. Y nada más. Pues un saludo y hasta el siguiente vídeo.